bien aquí estamos en vivo espero que se vea bien toda la transmisión vamos a aprovechar que es la mañana para hacer este vídeo ustedes me lo han pedido sobre todo los que entran al canal de allen dopa sin más voy a presentarme voy a hacer una pequeña introducción ya abrimos este canal con el objetivo de enseñar mi nombre es allen dopa bueno es el nombre del canal pero mi nombre personal es es loider donet y soy metalero insolador por mucho tiempo grabado del incensidad desde el 2008 y secti desde el 2013 graduado por el secti consul sin más vamos a dar comienzo al vídeo de hoy espero que se incorporen más personas y puedan dejar sus comentarios se los voy a agradecer porque así participando podemos llevar a cabo este vídeo de la mejor forma posible el vídeo de hoy ustedes me han pedido que trate sobre seguridad y protección entonces vamos a hablar un poquito de por qué debemos protegernos en el área de trabajo y las consecuencias de no tomar precaución cuando vamos a elaborar un trabajo sobre todo cuando están incluidos andamios y diferentes cosas peligrosas antes de comenzar quiero dar un poquito de recordar que si ustedes quieren cooperar con el canal pues lo único que tienen que hacer es suscribirse activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios los comentarios suyos son muy importantes porque de allí podemos hacer nuestros siguientes vídeos en el canal de alendopa pues estamos haciendo un poquito más amplio estamos haciendo lo más de paseo estamos divirtiéndonos y a la vez pues podemos aprender a hacer los patrones de insolación y metal por mucho tiempo trabajar en las plantas fue un tabú porque se conocía muy poco sobre todo en español entonces vamos a hablar un poquito o por encima no todo porque podríamos hacer varios vídeos que es el objetivo de ir haciendo varios vídeos vídeos a medida de que ustedes no los vayan pidiendo pero antes de empezar yo quiero pues darle participación a muchos que han participado viendo nuestros vídeos entre ellos está gilda villa muchas gracias gilda por participar y dejarnos tu like también está drag marja boric eso debe ser de otro país muchas gracias por sus comentarios también tenemos a marguín guerrero manuel o maña ignacio garcía eduardo arista su la y tiros josé jiménez vamos a seguir por aquí hay muchos comentarios vamos a ver si lo podemos ver todos porque van aquí también tenemos a becky sambo olgard alejandro aguilera mollera martín duarte tenemos a pedro pablo a iván villagas gracias por sus comentarios muy amables manuel humaña josé mercado pedro gómez carlos herrera javi moreno vamos a seguir por acá viendo muchos de sus comentarios gracias por sus comentarios edgar núñez núñez no es si lo podemos verlo lo que más logremos mencionar acá seguimos viendo tenemos y está un poco lento esto alma salazar dante cervantes arnold cedillo gracias arnold por estar participando gracias por dejarnos sus comentarios y así pues podemos estar aquí todo el día quisiera mencionarlos a todos pero está esto es muy difícil aquí tenemos a luis martínez estos sistemas computarizados que son delicados no levanta el dedo ya se vaya todo gracias luis martínez por tus comentarios aquí lo estoy leyendo gracias voy a tener en cuenta muchos pues piden que les hables un poquito de cómo entrar a trabajar a las plantas y eso es lo que he tratado de que durante todo el tiempo estarle subiendo vídeos a la plataforma de cómo sacar la hocha como sacar la tweak prepararlos un poquito para que ustedes tengan una noción elemental de qué necesitan para trabajar yo les he explicado que no sólo es para insoladores y metaleros sino el canal también le sirve a los soldadores porque es prácticamente las mismas fórmulas para realizar la tela montura la trompa de marrano las cabezas casi todo es las mismas fórmulas y entonces ustedes lo pueden llevar también a lo que es la soldadura tengo muchas personas que son soldadores de todo el mundo que se han podido ayudar por las fórmulas de patrones que están en el canal ahí ustedes van a poder de forma gratuita poder tener una noción general de cómo elaborar todos estos patrones así que si pueden pasen por el canal déjenos sus comentarios compártanlo compártanlo no dejen de compartirlo porque la única forma que youtube le lleva esta información a más insoladores a más personas es que ustedes lo compartan entonces si ustedes nos ayudan el canal a compartirlo muchos más ayudantes van a poder ser profesionales más rápido a medida que sus conocimientos pues van aumentando el objetivo del canal es ese que ustedes puedan salir adelante lo más rápido posible hay mucha información que viene en inglés sobre todo si lo buscan en youtube en google ustedes van a encontrar mucha información pero está toda al inglés entonces a la hora de un hispano que no sabe hablar inglés pero que ya está trabajando dentro de las plantas pues le es muy difícil ustedes me dirán pero cómo van a trabajar si no hablan inglés si yo les explico en los vídeos que si ustedes se lo proponen con un inglés básico ustedes ya pueden empezar a trabajar en las plantas es muy sencillo ustedes solamente tienen que pasar los exámenes requeridos que es la hocha y ya después que pasan incluso la hocha se hace en español y en inglés si ustedes la pasan en inglés es mucho mejor y créanme si ustedes ven los vídeos que tenemos en el canal van a poder pasar esta prueba súper fácil porque le hablamos la parte fundamental en el día de hoy vamos a hablar de muchos detallitos que salen en la hocha pero a la vez va dirigido a los que ya están trabajando porque vamos a hablar de muchas opciones que ustedes tienen que deben saber cómo protegerse y proteger a todos los que están a su alrededor a la hora de estar trabajando ya directamente en el lugar donde se les va a ubicar entonces es fundamental que este vídeo ustedes lo compartan para que muchas más personas puedan ver toda esta información les repito no se encuentra en internet entonces lo hicimos por eso para que ustedes tengan más información al respecto vamos a empezar con los aspectos básicos de seguridad y protección que vienen en el examen de la hocha lo primero que ustedes tienen que saber es que la seguridad y protección es lo primero la primera el primer requisito de un trabajador antes de empezar su labor en la mañana es reunirse con todos sus compañeros de trabajo y poder hablar sobre los temas de seguridad y protección nunca se van a poder tratar todos pero como todas las mañanas antes de empezar a trabajar ustedes van a hablar sobre un tema específico esto le va a proporcionar una seguridad de que no van a tener un accidente durante el día de trabajo entonces si ustedes ayudan a sus compañeros de trabajo también diciéndoles todo lo que están haciendo mal pues es doble la labor que tienen como trabajadores y como responsabilidad porque una se los repito la primera responsabilidad antes de realizar cualquier trabajo es la seguridad y protección si ustedes durante el día llegan a cabo todos los requisitos indispensables ustedes van a poder regresar a casa sin accidentes y van a poder compartir con su familia y lo más importante que es que van a poder llevar un salario a la casa para poder pagar los viles es sabido para todos que uno trabaja para poder pagar viles y poder vivir y poder salir, pasear, tomar vacaciones y disfrutar de la vida pues para tomar todas estas precauciones y disfrutar de la vida pues uno tiene que en el trabajo tener en cuenta los siguientes requisitos cuando uno va a trabajar en las plantas ya sean de petróleo, alimenticias o de cualquier aspecto que ustedes estén trabajando como aislamiento térmico ustedes deben tener varios requisitos que es la ropa que ustedes van a usar ahora hay una ley que cuando se está trabajando cerca de soldadores o lugares calientes pues se deben usar ropas que sean resistentes a las flamas en inglés le llaman efarcí si ustedes tienen en cuenta este detalle deben usar camisas mangas largas que sean efarcí preparadas para cualquier flama retardarla y poder salir del área de peligro al igual que los pantalones deben ser efarcí también debemos tener en cuenta que las botas que vamos a usar deben ser botas que estén por encima del tobillo muchas veces vemos lugares donde venden botas que son tipo zapatos es decir son de piel pero no llegan a ser las botas cotidianas es decir son botas cortas pues no se deben usar debe usarse más bien botas que sean por encima del tobillo ¿por qué? porque cuando nosotros estamos trabajando donde hay muchos andamios donde hay muchas irregularidades del terreno pues podemos tener la posibilidad de fracturarnos un tobillo y teniendo las botas altas pues vamos a poder proteger toda la zona del tobillo y evitar fracturas por esto es que las botas deben ser altas y que cubran el tobillo el otro requisito de las botas es tener un casquillo de hierro en la punta vamos a enseñarles un ejemplo aquí tenemos esta es entre una de las muchas marcas que hay hay más marcas pero si ustedes se fijan en la punta tienen un casquillo duro que cuando impacta un objeto o cae un objeto pesado ustedes no van a tener una lesión en sus dedos ni en el pie por eso es que debemos tener este tipo de botas y como ven que sean altas y les proteja el tobillo de cualquier lesión además debemos tener en cuenta que para trabajar en una planta si usted no toma las medidas de seguridad y protección usted no va a poder trabajar ¿por qué? porque si usted no se respeta a usted mismo su integridad física pues que esperamos para la de sus compañeros de trabajo entonces es fundamental que tomen en cuenta estos aspectos para que pueda durar más en su centro laboral el próximo aspecto del que vamos a hablar es la cabeza la cabeza nosotros debemos protegerla ¿por qué? porque todos los objetos tienden a caernos en la cabeza eso es casi un 80% de los accidentes el otro resto por ciento regularmente es las manos pero vamos a verlo más adelante las manos en este momento vamos a hablar de los cascos los cascos son preparados para impactos de objetos ya sean herramientas que se le caen a personas por accidente o están haciendo un andamio y se cae un tubo cualquier objeto pesado que caiga sobre un casco pues ustedes van a tener una protección extra que les va a proteger la cabeza de lesiones los cascos son obligatorios al igual que la ropa de farcí y las botas en cualquier parte de una planta ¿por qué? porque como yo les decía si ustedes no se protegen ¿quién los va a proteger? ya somos adultos y generalmente actuamos como niños y esto no puede ocurrir por eso las consecuencias de que ustedes no anden con los requisitos indispensables de seguridad y protección pues conllevan a que se les vote del trabajo y ustedes pierdan la posibilidad de llevar el alimento a la casa entonces es fundamental el casco traer el casco todo el tiempo el otro aspecto que vamos a tener en cuenta son los ojos los ojos son fundamentales para poder ver todo lo que estamos haciendo generalmente si usted no ve no se ha dado el caso que vea personas que son tengan insuficiencia visual aguda pero no he visto casos que se les hayan permitido trabajar dentro de una planta porque son muchas informaciones juntas las que se van a llevar a cabo entonces se pueden poner en otros lugares de trabajo pero los ojos son fundamentales entonces como cuidamos los ojos tenemos diferentes tipos de gafas que son para proteger los ojos tenemos diferentes formas diferentes colores de diferentes formas estilos pero en general son todos para proteger sus ojos porque es necesaria los lentes de seguridad y protección son lentes especiales hacia impactos ya sea de tuercas, clavos, etc. que ustedes en el lugar de trabajo están, no sé, están de momento apretando una tuerca están poniendo un tornillo y salta porque los accidentes ocurren en cualquier momento y nosotros tenemos que estar preparados para estar protegidos y evitar una lesión en nuestros ojos por eso debemos usar nuestros lentes Z89 ustedes pueden ver aquí en la patica ustedes pueden leer allí la seguridad de cada gafas de seguridad y protección si usted lo encuentra aquí la numeración adecuada estos espejuelos no están preparados para una lesión por lo tanto no están permitidos usar dentro de la planta generalmente cuando usted va a trabajar en una gran compañía se les proporciona el contratador le proporciona los espejuelos los cascos y otros equipos de seguridad y protección del cual vamos a estar hablando el día de hoy otros aspectos secundarios pero que son de muy de gran importancia son los gagos los gagos son una doble protección de seguridad que ustedes van a usar en caso de que sea requerido es decir ustedes tienen los espejuelos pero al tener un lugar donde hay mucho polvo que pasa que si ustedes tienen solo las gafas el polvo va a penetrar y ya no va a ser un objeto que impacte va a ser algo que está en el aire que es muy fino partículas muy finas y van a penetrar y van a caer en sus ojos esto le puede provocar que ustedes tengan que bajar de un andamio que esté a 25 metros de altura y ustedes no van a poder bajar porque no van a poder ver entonces es importante que en estos casos que usted va a trabajar con materiales que son que sueltan mucho polvo puedes usar sus gagos una doble protección que usted tiene que usar entonces permanentemente para que para que toda esta forma que tiene el gago que es de goma le proteja de que no penetren las partículas de polvo y además usted pueda terminar su trabajo a tiempo y no tener un accidente entonces es muy importante que tenga en cuenta tener siempre sus gagos permanentemente ya sea en el casco o ya sea en su equipo de trabajo ¿por qué? porque usted no sabe en qué momento usted va a trabajar cerca de un lugar donde los los va a necesitar es sabido que cuando usted va al área de trabajo hay ciertas y determinadas zonas que están delimitadas por una marca amarilla que es obligatorio usar gagos esas zonas generalmente son zonas de ácido zonas en el cual se está trabajando con químicos o están trabajando con insolación o cualquier producto que esté en el aire y entonces son partículas que puedan afectarle sus ojos en estos casos usted tiene que traer la doble seguridad de protección permanentemente es decir no hay excusa de que no voy a usar los espejuelos porque son más cómodos porque hay calor porque no es recomendable y no es aceptado y las consecuencias les repito cuando ustedes incumplen una de estas reglas pues las consecuencias son se les saca del trabajo y no pueden trabajar más en esa área de trabajo o en ese centro laboral y eso queda en un récord que ustedes van a tener de por vida de que ustedes no se protegen y por lo demás no son confiables para trabajar en un área donde lo requiere el próximo aspecto del que vamos a hablar en el día de hoy es fundamentalmente para los metaleros e insoladores los metaleros tienen que usar permanentemente cuando van a cortar insolación es decir van a usar herramientas cortantes esto que ustedes ven aquí son las mangas que van a usar todo el tiempo aquí y entonces cada mano va a tener su manga para que son estas mangas como ustedes ven tienen una protección de cuero que son porque cuando usted está usando cuchillo serrucho usted puede cortarse lo que son las muñecas entonces esto lo protege por encima de la ropa es una protección extra que en muchos casos no se lo no se lo proporcionan pero usted debe tenerlo siempre ¿por qué? porque es un requisito indispensable es obligatorio ¿por qué es obligatorio? porque si usted va a usar cualquier objeto cortante y usted no lo tiene usted puede ser nuevamente separado y requerido entonces no esperen que ustedes van a tener una felicitación si ustedes no están usando todos sus requerimientos de seguridad y protección adecuados entonces es importante que ustedes lo que son las mangas de seguridad las tengan permanentemente en su stop de trabajo ¿cuándo es que se usan? usted va a cortar la insolación usted va a necesitar estas mangas permanentemente si usted va a cortar por ejemplo una madera porque es escafero usted debe usar esto permanentemente si usted va a trabajar en soldaduras y hay flama chispas como le decimos nosotros pues también también son necesarias usarlas vamos a hablar ahora de las manos porque las manos son importantes porque las manos son nuestra herramienta fundamental del cuerpo nuestras manos son las que son las encargadas de realizar todos los trabajos junto con la vista y la otra parte del cuerpo por eso debemos proteger nuestras manos cuando vamos a trabajar sobre todo el metal que es el área que me corresponde ustedes deben tener en cuenta los guantes los guantes hay de diferentes tipos los guantes los podemos encontrar de piel y lo podemos encontrar de que que son guantes que son específicamente preparados para cortaduras es decir si ustedes cortan con una cuchilla afilada pues esto lo protege ya los guantes de piel son más usados cuando va a trabajar solamente si no va a cortar es decir si usted no va a cortar insolación o usar objetos cortantes pues puede usar los guantes de piel sobre todo cuando usted va a trabajar en lugares calientes los guantes que son específicamente para ya cortar lo que es el metal pues no les va a poder servir para cortar sobre lugares calientes por eso entonces es necesario usar si es posible estos guantes encima porque el guante de piel pues aísla un poco más lo que es la temperatura a la vez los guantes de piel son usados por los escaferos que son los que realizan los andamios los soldadores y todas las otras especialidades como pintura etcétera pero es muy importante la protección de las manos cuando tenemos que protegernos las manos en el área de trabajo todo el tiempo ustedes me dirán pero bueno y si no estamos haciendo nada bueno pues retírese del lugar de trabajo y vaya a un lugar donde lo vayan a proporcionar otro trabajo pero lo que es después que pase la línea del área de descanso al área de trabajo usted tiene que usar permanentemente sus guantes ya sean los guantes específicos de goma si va a trabajar con químicos de piel si va a trabajar con steam tracy un paréntesis de steam tracy son las pipas pequeñas que por ellas pasan sustancias calientes como el agua el vapor y es obligatorio usar los guantes de piel porque son buenos para aislar la temperatura entonces vamos a hablar de otro aspecto ya hablamos del casco pero hay algo fundamental que son los oídos cuando hablamos de la audición debemos tener en cuenta algo fundamental que si usted está trabajando donde hay decibeles por encima de 85 decibeles y está trabajando por más de 8 horas esto no está permitido entonces hable con sus jefes para que sepan que usted conoce los requisitos fundamentales para poder estar en un lugar durante mucho tiempo cuando los sonidos son muy altos entonces usted siempre va a tener en la mañana la obligación de usar sus earplugs o protección para los oídos las protecciones para los oídos usted cuando pase también la línea entre el descanso y el centro laboral ya donde va a trabajar es permanente al igual que los cascos al igual que el gago y las gafas al igual que los guantes las botas y sus ropas de farcí y el casco es decir son permanentemente obligatorios por eso queremos que este video sea compartido por ustedes porque no sólo le va a servir a los nuevos trabajadores a los cuales va dirigido este video no tanto a los que ya llevan tengan experiencia sino a los que van a empezar la insolación en metal o a trabajar en cualquier área de una planta ya sea de petróleo alimenticia o cualquier otra planta que requiera nuestro trabajo lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuando ya los decibeles son muy altos que sean los 85 durante más de 8 horas usted tiene que traer su doble protección para los oídos como ustedes ven la doble protección va a ir encima de su grip block no es que el hip block es decir la doble protección va a sustituir su hip block no es una doble protección entonces muchas veces cometemos el error y nos regañan porque estamos violando las reglas es decir usamos sólo la doble protección y no tenemos nuestros hip block los hip block son obligatorios porque porque se supone que si usted está por encima de 85 decibel la doble protección va a ser un extra sobre su hip block entonces esto es un aspecto fundamental que se comete todos los días es un error muy muy pero muy frecuente es decir se me olvidaron los hip block voy a usar mis dobles protecciones entonces recuerden si usted no está usando su hip block y a la vez encima está usando su doble protección entonces usted va a ser requerido si usted lo usa usted va a ser un trabajador ejemplar porque porque está protegiendo su integridad física recuerden que si usted no protege su sistema auditivo en estos niveles de de sonido tan altos usted pierde la capacidad de oír y que significa esto que uno de los aspectos fundamentales del oído es que cuando usted pierde la capacidad de oír usted no la va a recuperar nunca más entonces ojo porque todos estos requisitos son indispensables para su integridad física entonces espero que todos estos aspectos de los que hemos hablado en el día de hoy pues le esté gustando siempre recuerden que en nuestro canal de Allen Dopa usted puede ver toda información sobre cómo hacer los patrones de insolación y metal es muy importante que ustedes vean estos videos que estamos haciendo sobre todo este tipo de interacciones en vivo que vamos a tener por qué porque así ustedes van a poder ver en la actualidad qué aspectos y qué requisitos se están llevando a cabo en los centros laborales y por qué los trabajadores de hoy en día pues tienen más confianza a la hora de estar en un lugar en un centro de trabajo porque saben que sus jefes que sus contratadores pues van a tener una precaución extra de que usted su integridad física no la va a violar no va a tener dificultades a la hora de realizar un trabajo y pueda provocar que un accidente llegue a niveles altos como son la amputación la pérdida de la visión la pérdida de la audición y qué más que una herida corporal que pueda suceder producto a que no nos estemos cuidando entonces vamos a seguir aquí vamos a ver si puedo saludar un poco más de interacciones que han tenido ustedes Manolo Velázquez ha participado deja sus comentarios muchas gracias Antonio aquí tenemos de México Esparta Ramírez de Aisladores y Lamineros de México muchas gracias de todos estos grupos de insoladores y metaleros que nos están apoyando aquí tenemos a Ana Yehuira Lara de Hispanos en Metering muchas gracias aquí tenemos a Benito Leal comenta que le gusta la publicación de Lamineros y Aisladores de Tamaulipa de Tamaulipa muchas gracias déjeme decirle algo los casos que más están mirando nuestro que se están usando nuestros videos para trabajar son de México la mayoría y la otra parte de Estados Unidos también increíblemente no sabía que habían tantos aisladores y metaleros de Perú es nuestro tercer país en ver todos los videos de de Alendopa recuérdense que si ustedes quieren participar dejando sus comentarios pues nosotros se los vamos a agradecer y podemos participar con junto con ustedes aquí vamos a ver más personas Gil Villa del grupo de Aisladores y Lamineros de México tenemos aquí a Dragán Marjanovich Fernando Ávalos indicaron que les gusta el canal también tenemos Eduardo Arista Zulay Quiroz vamos a seguir por acá tenemos a Becky Zambo Olgar Luis Alejandro Aguilera Molleda dicen que les gusta el canal tenemos a Martín Duarte de soldadores en España fíjense de cuántos lugares nos están viendo hay insoladores y metaleros de la aislación térmica me pone muy contento que ustedes estén recuerden déjenme decirle algo vamos a hacer un directo semanal si es posible vamos a hacer lunes y viernes en la mañana porque porque entonces así podemos permitir tener más tiempo para lo que son los videos ya que le estamos grabando además van a poder hacer una visita junto conmigo a los lugares cercanos acá y también no sólo todo sea trabajo también paseemos y nos vamos a divertir juntos en el canal acá tenemos a Pedro Pablo Iván Villegas de Industria de Insoladores de Texas es decir muchas personas de Texas yo sé que hay muchas plantas en Texas hemos tenido muchos compañeros que vienen de Texas a trabajar al área de Luciana esta área de Luciana sobre todo el área donde yo vivo que es ya lo que es la capital en Barron Rouge tenemos al río Mississippi que es por donde se transportan todos los barcos petroleros que vienen del Golfo y de otros países y entonces ellos dejan el petróleo crudo en refinerías que se encuentran a las orillas del río y ellos van depositando esos barcos depositan el petróleo crudo y pasan las refinerías donde nosotros trabajamos protegiendo todas esas pipas de corrosión entonces acá tenemos a Manuel Umaña también nos deja gracias Manuel Ugaña gracias José Mercado que dicen que le gusta el canal tenemos son de aisladores alrededor del mundo tenemos también acá Dora Plaza Roma Edgar Núñez Núñez vamos a ver acá esto se me va nada más pongo un dedo donde no es y es muy difícil porque son botoncitos pequeñitos entonces tenemos muchos acá comentarios les agradezco mucho sus comentarios entonces vamos a disfrutar recuerden que vamos a tener un encuentro en vivo para que ustedes nos puedan hacer preguntas eso nos van a ayudar mucho en el día de hoy no pude responder lo que son los comentarios que ustedes han dejado porque bueno vamos empezando pero vamos a ir tratando diferentes temas interesantes sobre todo que ustedes nos preguntes por qué porque cuando ustedes trabajan con nosotros a la misma par pues hay muchas muchos trabajadores insoladores y metaleros que tienen mucha experiencia entonces yo les pido que dejen sus comentarios porque así me ayudan a hacer más grande el canal y sobre todo a los contratistas que se encuentran alrededor de esta área de Baton Rouge Luciana Nuevo Orléans todo lo que es Luciana que es donde yo en el área específico y si quieren también de Teja otros lugares donde ustedes necesiten nuestra cooperación del canal pues mándenos sus comentarios comuníquense con nosotros y nosotros vamos a participar junto con ustedes ayudando a todos los nuevos integrantes que empiecen a trabajar en las plantas si ustedes hay algún contratista que nos esté viendo y quiera mandarnos las plazas de trabajo que van saliendo semanalmente y ustedes no consiguen trabajadores como ya nosotros tenemos muchos años conocemos a todos los metaleros insoladores de experiencia pues pueden participar a través del canal esta información les llega a ellos mucho más rápida ya nosotros somos más de mil doscientos y tantos insoladores y metaleros que son suscritos al canal y entonces la información a ellos les va a llegar más rápido es decir que si ustedes quieren mandarnos toda esa información de qué trabajos hay en estas áreas nosotros se lo vamos a agradecer porque así podemos llevarle esta información a muchos insoladores y metaleros que sobre todo ahora en este tiempo de pandemia en el que nos encontramos pues hay muchos que están sin trabajo y entonces podemos darle esas plazas de trabajo para que no pasen trabajo a la hora de estar yendo a diferentes oficinas a buscar empleo entonces les agradezco que ustedes estén espero que ustedes pronto salgamos salgamos de toda esta pandemia tenemos ya las nuevas elecciones eso es bueno y así vamos a disfrutar junto con Alendopa de toda esta información que le estamos poniendo en nuestros videos gracias y recuerden que cuando sabemos más triunfamos más rápido no dejen de compartir y no se vayan sigan con los videos de Alendopa disfrutando porque son interesantes porque pueden tenerlo allí al alcance de la mano en todo momento y de forma gratuita recuerden suscribirse activar las campanitas de notificaciones y dejarnos sus comentarios gracias por todo su apoyo y nos vemos no me voy a despedir solo vamos a dejarle que ustedes continúen viendo nuestros videos les agradezco su atención y gracias